El autoproclamado rey de aguas turbias, conocido como Gangplank, es un pirata temido a lo largo y ancho de todo el mundo. Un rey que logró a base de fuerza bruta y miedo traer orden y ley a la ciudad portuaria. Impredecible, sanguinario y brutal, Gangplank gobierna con puño de hierro la ciudad portuaria, nunca demostrando debilidad alguna y no duda en dar castigos terribles públicamente a quienes son tan valientes o tan estúpidos para desafiarlo. Castigos brutales como arrojarte a ser comido vivo por perros hambrientos o desollarte una extremidad y tallar en tu hueso su nombre mientras sigues con vida, es lo que le espera a cualquiera que se atreva al más mínimo desafío. Y donde sea que se vea la insignia de su barco, es motivo de temor incluso para los marineros más curtidos, pues esto solo es un augurio de muerte y ruina. Gangplank se ha hecho de una gran fortuna asaltando las rutas comerciales de los doce mares, pero más importante aún, se ha hecho de enemigos muy peligrosos por todo Runterra. En Ionia se ganó el odio de la temible orden de las sombras, un grupo de asesinos sumamente peligrosos que son capaces de controlar con magia negra sombras vivientes por atacar el sagrado templo de la daga dentada. Incluso el mismísimo gran general de Noxus Jericho Swine juró ver a Gangplank hecho pedazos, ya que robó su barco personal y gran orgullo de la flota de Noxus, el Leviatán. A pesar de los múltiples asesinos, cazarrecompensas y flotas enteras que han mandado tras él por todo el mundo, ninguno ha conseguido atraerlo ante la justicia. Y Gangplank se deleita con la creciente suma que pide por su cabeza, asegurándose de poner carteles de recompensa por toda aguas turbias para que todo el mundo las vea, cada vez que vuelve con su barco cargado de tesoros. En una ocasión, Gangplank y sus hombres asaltaron un barco de Noxus, donde retó un duelo a muerte al general que comandaba su nave, y después de una batalla contra el Noxiano, logró atravesar su abdomen con su espada. El enorme capitán de guerra Noxiano se estremeció y dejó caer a su hacha, cuando Gangplank lo apuñaló profundamente en las entrañas con su sable. La sangre salía a borbotones de la tatuada boca del guerrero, mientras recitaba una maldición nunca antes oída. Gangplank sacó su sable con desdén y empujó al moribundo hombre a cubierta. Su pesada armadura hizo un estruendo cuando colapsó. Su sangre se mezclaba con el agua que caía sobre la cubierta frontal de la galera de guerra. El casco pintado de negro del barco de Gangplank se cernía con la otra nave hasta quedar unidas con los ganchos y cuerdas de abordaje. Gangplank apretaba con fuerza sus dientes negros y dorados, aguantando el dolor. El Noxiano estuvo a punto de derrotarlo. Aún así, se rehusó a demostrar debilidad frente a su tripulación y sonrió con mucho esfuerzo. El viento y la lluvia chocaban contra su cuerpo y giró para echarle un vistazo al resto de los Noxianos. Había declarado un duelo mortal contra el capitán enemigo y ahora que había ganado, su espíritu de lucha se había esfumado. Este barco me pertenece. Rugió Gangplank tan fuerte que eso escuchó incluso en medio de la fuerte ventisca. ¿Hay alguien que tenga algo que decir al respecto? Uno de los Noxianos, un enorme guerrero con tatuajes en el rostro y vestido con una armadura con pinchos, miró furiosamente a Gangplank. Somos hijos de Noxus, positeró. Cualquiera de nosotros moriría con orgullo antes de dejar que alguien de tu calaña se apoderara de nuestro barco. Gangplank pronunció el ceño y luego encogió los hombros. Muy bien, dijo y se dio media vuelta. Gangplank mostró a su tripulación una cruel sonrisa. Mátenlos a todos y préndanle fuego a su barco. Pero el reinado de Gangplank recientemente llegó a su fin, gracias a una trampa planeada por una cazarrecompensas llamada Miss Fortune, quien tenía una deuda personal con el rey. En un momento, la cazarrecompensas explotó el barco de Gangplank, asesinó a su tripulación y a todo aquel que le fuera leal y acabó con su imagen de invencibilidad. Esta rebelión provocó el caos en aguas turbias y las pandillas pronto comenzaron una guerra por el control de la ciudad, forzando a Miss Fortune a tomar el control ella misma. Sin embargo, a pesar de la terrible explosión, Gangplank sobrevivió, yernó de nuevas cicatrices y con un brazo metálico. Está más que determinado a recuperar sus fuerzas, reclamar lo que considera suyo por derecho y castigar sin compasión a todo aquel que esté en su contra. La muerte me escupió de regreso. Una muerte lenta será su recompensa.